A cantar, ya llego, de la cabeza haciendo un control. De una, vos sos mi vida, de hecho por vos, todo daría. De la buena, bien la mala, yo te sigo, no me importa nada de nada. Yo que te quiero, a cantar, ya la ves, que tu gloriosa banda la mide. A cantar, ya llego, de la cabeza haciendo un control.